Hoy nos queremos referir a un hecho trascendente ocurrido recientemente y que pone al Departamento de Durazno y al Gobierno departamental a la vanguardia de las inversiones en tecnología y eficiencia energética en el país. Concretamente queremos celebrar el hecho de que la Intendencia de Durazno firmó con la empresa nórdica Sociedad Anónima el convenio para la obra de recambio de 100% de las luminarias del alumbrado público que corresponde a la Intendencia en todo el departamento que pasarán de sodio a tecnología LED. Esto significa una notable mejora en la calidad del servicio con mayor luminosidad y durabilidad permitiendo además una disminución de los costos de consumo de energía eléctrica. Destacamos las palabras de Vidalín las cuales transcribimos y resaltamos el hecho de que dicha inversión refiere a una verdadera descentralización y repetimos textualmente sus palabras. La transformación de lo que ha sido hasta ahora la utilización de las lámparas de sodio por lámparas LED en cada uno de los rincones de nuestro departamento. Cuando decimos esto no decimos Ciudad de Durazno y Sarandí de allí sino que estamos diciendo Blanquillo, Chileno, Aguas Buenas, La Alegría Sarandí de Cuadra, Feliciano cada uno de los rincones de nuestro departamento va a contar con iluminación LED. De acuerdo a la información que ha trascendido se va a cambiar 8.263 nuevas luminarias con tecnología LED 1.411 columnas que se van a reponer y que se van a incorporar en barrios y lugares que así lo ameritan 32.000 metros de cable para reposición y para incorporación de nuevas luminarias y una inversión de 4.321.000 dólares Dicha cifra no se desembolsará hoy de las arcas municipales sino que se va a pagar con los ahorros que se van a generar durante los próximos seis años porque la iluminación LED implica ahorros importantes casi de un 50% Dicho convenio también por la información que tenemos por trascendidos de prensa será comunicado a este cuerpo porque es voluntad del señor Intendente porque el mismo considera que es porque el mismo considera que es un acto del gobierno departamental Por lo expuesto no es necesario ahondar más en detalle pero sí celebrar esta iniciativa que permitirá utilizar mejor los recursos municipales y lo que se ahorra con esta forma de inversión destinado a otro tipo de obras de interés social deportivo, cultural arquitetónico de ingeniería de vialidad, etc. Por lo expuesto solicito que mis palabras pasen al señor Intendente de Durazno a los efectos de que tome recaudo de la opinión favorable de esta edil así como la solicitud de que traslade nuestras felicitaciones a todo el equipo que lo acompaña entre otros los directores de obra ingeniero Raúl Montero y de Hacienda Contador Erviti y el doctor Carlos Martínez y en especial el ingeniero Hernán Revelo que tuvo destacada participación a quien queremos hacer llegar nuestros saludos y desearle pronta recuperación muchas gracias muchas gracias